Leandro Hernández y Daniela Crespo Cristian Cirillo y André Martínez Alex López y Daniela Crespo Brian Mato y Daniela Crespo Alejandro Alonso y Jessica Blanco Un fuerte aplauso para esta linda corte que acompaña esta noche a nuestra quinceañera Y ahora nuestra quinceañera nos tiene preparado un pequeño ramo de flores para su mamá Que representan estos quince años que ha sido su guía y su ejemplo desde este tiempo Gracias por ver el video y i para copiarse entre la venta linda rosas con un beso a su mamá que simbolizan los 15 años y como es lógico no puede faltar en esta noche el apuesto sean belán que acompaña a la princesa en un bello vas demos un fuerte aplauso a sean martínez un fuerte aplauso para esta corte y 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